Hola, soy Ana de Journaling by Ana y en esta ocasión me acompañarán en mi viaje de vuelta a Corea. Aún tengo algunos días libres antes de que el semestre empiece, así que los llevaré conmigo a conocer Myeongdong, que es uno de los lugares turísticos de Corea que he querido visitar desde hace ya muchísimo tiempo, ya que siempre lo veía en fotos por Instagram o YouTube. Pero antes de comenzar, ya saben que si quieren ver más contenido sobre Corea, Bullet Journal, Organización y Estudio, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y seguirme en mis otras redes sociales, donde también subo contenido similar. Ahora sí, comencemos. Myeongdong solía ser uno de los lugares más visitados de Seúl, por la gran cantidad de tiendas y restaurantes de comida típica coreana que pueden encontrar. Sin embargo, luego de las restricciones de viaje por la pandemia, algunos de estos negocios en Myeongdong tuvieron que cerrar, pero ahora como las cosas se están normalizando un poquito más, ya se pueden ver muchos negocios abiertos y como la gente está regresando a disfrutar de todo lo que Myeongdong tiene para ofrecer. Uno de los lugares comerciales más conocidos de Myeongdong es el Lotte Mall. Ahí podrás encontrar tiendas de alta gama como Chanel, Louis Vuitton y Bulgari. También hay un cine de diferentes tiendas de electrónicos. Para quienes tal vez no tengan mucho interés en este tipo de tiendas, al lado del Lotte Town está el Lotte Young Plaza, que está más enfocado en productos de uso diario y un público más casual. En el primer sótano podrán encontrar todo tipo de merchandising relacionado a series, mangas y K-pop. Es una de las zonas más visitadas por turistas y locales, ya que pueden encontrar toda una exposición de imágenes y videos de los grupos favoritos de K-pop del momento, y una exhibición de álbumes y like six de grupos de la Big Three. También se encuentra todo tipo de merchandising oficial de distintos grupos, como álbumes, cartucheras, peluches o foro álbums. Ahora, en los siguientes niveles podrán encontrar más tienditas de ropa, accesorios y stationery. En el primer piso se encuentra Kakao Friends, que es una de mis tiendas favoritas porque todo es súper cute y venden desde peluches a útiles de escritorio o electrónicos. La verdad es que sí no es la tienda más económica que hay, ya que es muy popular en Corea por vender los personajes de Kakao, pero en verdad todos sus productos son súper lindos y de buena calidad, además de que son prácticamente característicos de Corea del Sur. En los siguientes pisos se encontrarán diferentes marcas coreanas de ropa, tanto para hombre como para mujer. Verán los típicos outfits que hay en dramas o en publicidades de Corea, pues sí he llegado a notar que la mayoría de gente se viste con el mismo estilo, siempre limpio, simple y de tonos claros. Así que si ese es tu estilo, definitivamente encontrarás algo para ti. Como ya saben, yo soy súper fanática del stationery, por lo que Iramuji no debía de faltar. Es una de mis marcas favoritas porque tienen una gran cantidad de productos prácticos y útiles al fin y al cabo. Ustedes ya habían visitado muy bien antes y si sí, díganme abajo cuál es su producto favorito. Ahora, si no les convenció el lote mall o quieren optar por una opción más económica para hacer compras, está el mercado o galerías del underground. La primera vez que la vi pensaba que era una de las entradas del subway o que iban a haber solo una que otra tienda. Pero realmente este lugar es enorme, tiene muchísimas tiendas de ropa, de carteras, de productos típicos coreanos, como handbook, artesanías o productos de kpop. Todo a un muy buen precio. Realmente no hay pierde aquí y te puedes quedar incluso toda una tarde viendo solo tiendas. Eso sí, traten de ir de lunes a sábado preferiblemente en la tarde, ya que la mayoría de tiendas abren a partir de las 11 de la mañana y están cerradas los domingos. Volviendo a subir a la calle principal, no pueden dejar de visitar los diferentes puestos de comida y artesanías. Me he encontrado con cosas súper locas como brochetas de pulpo o de diferentes animales marinos o incluso combinaciones de comidas típicas de Corea. Pero también hay puestos de comida más típica, por así decirlo, como batillos de fruta o dulces coreanos. Por ejemplo, el pungopan, que son estos panecitos en forma de pez que vienen con diferentes rellenos. Como mencioné antes, esta calle solía ser repleta de puestitos y de turistas. Ahora ya más o menos se ve casi a un 60% de lo que solía ser, pero a medida que las cosas se vayan normalizando, es probable de que en unos meses se vuelva a llenar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Díganme en los comentarios qué tal les pareció Myeongdong y si se animarían a visitarlo. Hay muchísimos más lugares turísticos en Corea que les estaré mostrando en otros videos de mi canal, como en Instagram y TikTok. Así que no se olviden de seguirme también por allá. Si les gustó el video, no se olviden de darle manito arriba y decirme en los comentarios qué otros videos me gustaría ver. Con esto me despido, un abrazo enorme y ya nos veremos en el próximo video.